Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios Amigos y amigas, llegamos al final de este mes de agosto siempre de la mano de la Palabra de Dios que se nos ofrece en el Pan de la Palabra, la liturgia diaria. Y hoy nos encontramos con un texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses donde de una manera muy breve, muy concisa, muy sencilla, el apóstol exhorta a seguir progresando en la fe a esforzarse por mantener la calma, ocupándose de los propios asuntos, trabajando siempre por el proyecto de Dios. Y entonces ese proyecto tiene como fundamento el amor. El apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses que es importante sobre todo vivir en el amor mutuo, en el amor constante. Es de otro lado la propuesta también para nosotros que vamos caminando por la vida, que vamos encontrándonos con personas a nuestro lado, aquellos que definitivamente entran en contacto con nosotros y que quieren una palabra de aliento, una palabra de amor. Y sobre todo es importante que nosotros descubramos la maravilla que significa ir progresando cada día en el conocimiento de Dios, creciendo también en la fe. En el Evangelio de Mateo nos encontramos con la parábola de los talentos, esa parábola que muchas veces hemos leído, hemos meditado, hemos reflexionado, pero sobre todo que nos interpela sobre cómo estamos viviendo nosotros el día a día. Qué tanto estamos poniendo al servicio de los demás aquello que hemos recibido, los dones. Recordemos, un don es algo que se da. Aquello que hemos recibido estamos llamados a darlo, a ponerlo a funcionar al servicio de la comunidad, al servicio de los otros. Esa es nuestra participación en el proyecto de la creación. Preguntémonos hoy, ¿cuáles son aquellos talentos que Dios me ha regalado y de qué manera los estoy poniendo al servicio de los demás? Porque esa es la forma como la palabra de Dios tendría que interpelarnos hoy. Preguntémonos por nuestros talentos, que el Espíritu Santo nos ilumine para que pongamos eso que hemos recibido al servicio de los demás. Así sea. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com